sean todos bienvenidos a este canal minaya 03 porque tu salud es primero si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campanita para ser el primero en ver nuestros vídeos dios te bendiga vamos con el vídeo de hoy blanquea tus dientes de una forma natural y en casa bueno para esto necesitaremos los siguientes ingredientes bicarbonato de sodio mejor conocido como soda un limón y tomate bueno retiraremos los ingredientes para comenzar a elaborar esta pasta casera rallaremos el tomate listo ya tengamos el jugo del tomate ahora continuaremos con el bicarbonato de sodio de éste echaremos una cucharada ahora tomaremos la mitad del limón ah listo ya terminamos la mitad del limón y también te vamos a dejar de juntarnos con el el remedio. Ahora procederemos a untar nuestro cepillo dental y nos cepillaremos dos veces al día, por la mañana y por la noche. Si utilizas esta excelente pasta casera podrás notar los cambios en pocos días. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, si no te has suscrito te invito a que te suscribas, no dejes debajo en los comentarios que te ha parecido este vídeo y si te ha gustado también de qué te gustaría que hiciéramos otro vídeo. Bueno déjanos un like y comparte en tus redes sociales. Hasta la próxima, esto fue una emisión de Tu Salud es Primero, hasta la próxima queridos amigos. Muchas gracias por haber visto este vídeo, si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte, no olvides compartir y dale like si te ha gustado este vídeo. Hasta una próxima, porque tu salud es primero.